como va gente seguimos haciendo reacciones diría el amigo coscu que el otro día tuvimos una discusión con varios ahí un comentario que se ha exigido largo bueno no que alguno algún chico me decía que coscu sabía de música que había grabado había filmado había hecho canciones ya de trap que había grabado y que tenía grupos antes no si yo no reniego de la del de lo que sepa él aparte sé que escucha mucha música y tira gata buena cuando cuando hace las reacciones y todo esto pero lo que lo que digo por ahí que dice cosas o se centra cuando hace alguna reacción por ahí se que hace una reacción y se queda callado mirándola así yo no sé si tendrá mucho que decir por eso digo que cuando yo miro unas reacciones pero va es lo que yo por ejemplo a mí me gusta un track que es una persona que hace aquí no reacciones se hacen de construcciones de temas hace bueno también hace covers es un crack del tipo este y a mí me gusta escuchar a gente que más o menos que analice la música que sea analítico que busque lo que estamos haciendo tratando de hacer digamos eso lo que me gusta a mí yo lo dije como un como el gusto personal yo del de cosco que voy a decir si es un chico que se hizo solo hizo un imperio tiene ahí se llenó de dinero hizo las cosas bien lo siguen millones de personas que decir mal de él aparte que me parece un buen chico todo y nada más que hablaba del tema cuando él hacía reacciones de música no me despertaba mucho interés o no no veía que me decía cosas que me interesen mucho a nivel musical y eso nada más pero yo a él lo respeto sé que sabe de música sé que sabe de flow y todo esto pero lo respeto más a por ejemplo cuando escucho a un track a nivel cuando habla de rock o de ese estilo de música o electrónica o lo que sea voy y escucho más a son que me parece mucho más interesante que él pero nada más que eso eso es lo que quise significar ahí tuve varios varios mensajes que me decían defendiéndolo a cosco porque yo nunca lo quise atacar porque aparte que me cae bien me divierte un montón lo miro bastante lo consumo a él y a varios de los la oxy army también me gusta me caen re bien los chicos eso me hacen reír un montón el pibe este juaco que me parece un animal un pibe es un animal total pero con una bondad terrible y todos estos chicos me divierten y ahí los veo los veo así que conozco como menos por donde vienen los tiros ahora vamos a hacer la última reacción del día vamos a ir con morat este es un chico que es vive aquí enfrente en barcelona es un chico que vive en un barrio yo estuve en barcelona hace poco y es un barrio así digamos populoso le creo que es de ascendencia marroquí y se le saca mucho cuando lo escuchen se van a dar cuenta que para mí tiene muchas muchas referencias aquí te la está petando y digamos está teniendo bastante éxito aquí en españa este chico así que vamos a escucharlo se lo quiero presentar para alguno que no lo conozca latinoamérica que me parece que tiene mucha calidad este pebe vamos a verlo mdlr el tema está con todo muchachos típico kiss piso aquí en barcelona tiene un recurso muy bueno que te va haciendo con una doble voz con una octava más arriba en casi toda la letra de las s s s s s tiene ese patrón y está muy bueno y van a ver que las referencias de como a marruecos se le ven mucho en el tipo de música que hace hasta en el beat se le nota escúchenlo y a ver si están conmigo no a la policía le tiran cuentos en la pared lo tienen escrito que me da solamente a la riva por lo que es una producción también en los bajos y el beat de puta madre en este estrib en el estribo se notaba mucho lo que yo le decía de la ascendencia de marruecos ese aire marroquí se le nota mucho pero la verdad que tiene un flow muy bueno en la producción se suena muy bien la voz y tiene ese toquecito que es como aquí se llama como flamenquito que le da esa octava arriba a la voz y lo hace muy distinto lo hace muy particular me parece una se lo quería presentar porque me gusta la innovación en el trap y todo lo que son la mezcla de texturas y empezar a digamos a pasar partes de cada uno de los países al trap de cada país cosa que está haciendo acá 420 que me pareció muy bueno había en el beat muchos 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 sonidos de andinos que me pareció una muy bueno lo que hizo en alemán lo está haciendo en méxico también que mete muchas cosas de su país este chico también sus raíces la tiene muy presente bueno 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 esto debe estar grabado en castelldefels me parece o no castelldefels no es un barrio un poco más en el prat en algún barrio así de barcelona que tiene muchos de estos que serían como monoblocks no son de los barrios un poquito más humildes de ahí que es la nombra que quería ser messi y acabó con esa ría para él nunca fue muy fácil y tampoco una tontería investiga solo por la pinta pero él nunca la pinta y tiene a la policía corriendo como en una cinta porque él es un mdl r Es una MDR Porque 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 es una MDR Y dímelo a todos Y dímelo a vení Y nos queremos a los chivatos Todo esto es por el money Y dímelo a todos Y dímelo a vení Y nos queremos a los chivatos Todo esto es por el money Ahí terminaba entonces Morat MDR La canción Este chico con ascendencia marroquí Muy bueno, la producción musical Un 850, muy bien sonaba el beat Me pareció muy bueno El video estaba bien grabadito Con los amigos ahí en el barrio Un 850 también Y el chico este Un 850 me gusta mucho Aparte me parece muy particular No hay nadie parecido Me parece que es muy único Así que también eso se debe valorar Y rapea muy bien Tira muy buenas barras Y aquí en España Está levantando mucho Le quise subir otro video Pero me lo bajaron por copyright Así que no puedo hacer Seguimos haciendo reacciones Seguimos aquí en España Acuérdense Redes sociales Suscribirse Que tenemos que ir por los mil Este mes Vamos Pásenle a los amigos Todos Hagan el quilombo Que sea necesario Pero tenemos que llegar Arriba de Archip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!